Pajita Fregona Botas de agua ¿Y esto qué es? Hola, amores. Bienvenidos a Spanish by Gala. Hace unos meses publiqué un vídeo con vocabulario para estudiantes de nivel avanzado y muchos de vosotros me habéis pedido hacer una segunda parte. Y como vuestros deseos son órdenes, aquí os dejo 100 nuevas palabras para seguir ampliando vuestro vocabulario. Y si esta es la primera vez que te pasas por mi canal, no olvides suscribirte y darle a me gusta a este vídeo. Y ahora sí, vamos con nuestras nuevas 100 palabras en español. ¿Listos? ¡Comenzamos! Medusa Espero que no me pique una medusa porque soy alérgica. Secuestro El secuestro ocurrió en un parking cercano. Marcapáginas Marcapáginas Utiliza un marcapáginas en lugar de doblar la página. Ataúz Eligieron un lujoso ataúd para el entierro. Aspersor Aspersor Tendrías que llamar a alguien para que revise los aspersores. Tío vivo Me mareo cuando me subo en un tío vivo. Mando a distancia Si supiera donde puse el mando a distancia, no lo estaría buscando. Intermitente Te has dejado el intermitente puesto. Algodón de azúcar El algodón de azúcar me trae recuerdos de mi infancia. Sierra Habría traído la sierra si hubiera sabido que la necesitabas. Oca El paté de oca es una delicia típica de Francia. Castor Esa variedad de castores es autóctona de Canadá. Caballete Caballete Cuando pinta, usa un caballete y lienzos de tela. Farolillo Decoró el jardín con farolillos y luces de colores. Aliño Aliño El aliño que solemos usar para ensaladas es aceite y vinagre. Calidad La calidad no debería verse mermada por las prisas. Avestruz Avestruz Los huevos de avestruz carecen de sabor. Azucarero Confundió el salero con el azucarero y arruinó el pastel. Submarinista Submarinista El submarinista se zambulló en el agua y se encontró con una medusa. Jaula La jaula tenía el cierre oxidado y el castor se escapó. Anzuelo Algunos pescadores ponen pan en el anzuelo. Diana Acertó en la diana con el dardo. Cama elástica No me gustaría torcerme un tobillo en la cama elástica. Gancho Habría que poner unos ganchos para colgar los abrigos en la entrada. Foca Las focas están acostumbradas a vivir en medios acuáticos. Vestuario El gimnasio dispone de vestuarios unisex. Albornoz En un hotel de 5 estrellas debería haber albornoces en las habitaciones. Mofeta Las mofetas emiden un terrible olor fétido. Noria No me subo a la noria porque sufro de vértigo. Bragueta Tienes la bragueta abierta, ciérratela. Alga 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 ¿Dónde podría comprar algas para hacer sushi? Establo Encontraron a la víctima del secuestro en el establo. Jabalí Jabalí Pudieron protegerse del jabalí subiéndose a un árbol. Antiojeras Cuando tengo mala cara me pongo antiojeras y colorete y parezco otra persona. Habitante Habitante España tiene unos 47 millones de habitantes. Lima de uñas Voy a hacerme la manicura. ¿Tienes una lima de uñas? Capucha Capucha Me olvidé la sudadera con capucha en el vestuario. Bodega Por su aniversario fueron a una bodega para una cata de vinos. Sótano Si buscas la escoba y la fregona, las encontrarás en el sótano. Telaraña El jardín siempre se llena de telarañas a finales del verano. Polilla Ponemos lavanda en los armarios para que no haya polillas. Pajita Las pajitas de plástico están prohibidas por razones medioambientales. Ático Me encantaría vivir en ese ático con vistas al Parque del Retiro. Colmena El apicultor se ocupa de las colmenas. Patinete Puedes alquilar un patinete eléctrico en muchas ciudades. Pozo Es costumbre tirar una moneda al pozo y pedir un deseo. Sorbo Toma un sorbo de tila y te sentirás mejor. Mascarilla Las mascarillas se agotaron en cuestión de minutos. Fregona ¿Tienes una fregona? El niño ha derramado la leche. Mariquita Le dan asco todos los bichos menos las mariquitas. Apio No me gusta esta moda de poner apio en las ensaladas. Petardo Puerro Cada noche buena la gente sale a la calle a tirar petardos. Venda ¿Cómo es que llevas una venda en el tobillo? Puerro No hay nada que me guste más que la crema de puerros. Zapatillas Zapatillas de estar por casa Mi suegra siempre me regala zapatillas de estar por casa por navidad. Andén Me fui al andén equivocado y perdí el tren. Niebla Niebla Entre la niebla apareció un jabalí y nos dio un susto de muerte. Diadema La novia prefirió llevar una diadema en lugar del tradicional velo. Escova Necesitaría una escoba para barrer el sótano. Barril La bodega estaba repleta de barriles de vino tinto, blanco y rosado. Cisne No me fío de los cisnes. Pueden ser agresivos. Tela Necesitó unos dos metros de tela para confeccionar el vestido. Hoguera El incendio comenzó por una hoguera mal apagada. Caña de pescar ¿Para qué quiero yo una caña de pescar si no tengo anzuelos? Cofre del tesoro En las historias de piratas siempre aparece un cofre del tesoro. Fuegos artificiales Fuegos artificiales Mi perro se vuelve loco con los fuegos artificiales y los petardos. Silla de ruedas Las personas en silla de ruedas tienen prioridad para embarcar. rocío rocío Cada mañana la hierba se cubre de rocío. Caries El dentista le empastó la caries y le dijo que no comiera dulces. rocío Riñonera Las riñoneras se pusieron de moda en los ochenta. Ojal No consigo meter el botón en el ojal de la chaqueta. rocío Botas de agua Quítate las botas de agua antes de entrar. Tienen mucho barro. lata Siempre tengo latas de conservas en la despensa. parabrisas ¿Sabes qué causó la grieta en el parabrisas? Ovillo Ovillo Ojalá tengan ovillos de lana para tejer en esa mercería. pinzas Necesitó unas pinzas para sacarse la espina del cactus. muela del juicio Afortunadamente nunca me salieron muelas del juicio. pecera El restaurante tenía una pecera enorme repleta de langostas. medias Se le hizo una carrera en las medias nada más ponérselas. palillos No se me da bien comer con palillos. No tendrás un tenedor. pincelada Las pinturas de goya son reconocibles por su pincelada suelta. arenero Los niños pequeños adoran jugar en el arenero con su cubo y su pala. boceto Boceto Esto es el boceto. El cuadro terminado está en el caballete. espada Antiguamente los caballeros llevaban espada. garra Si yo fuera tú no me acercaría a un animal con esas garras. tiza Tiza Necesitarás una tiza para escribir en la pizarra. erizo Cuidado, no te pinches con las púas del erizo. bromista Si no fueras tan bromista la gente te tomaría más en serio. cúpula Cúpula La catedral tenía una cúpula decorada con unos frescos impresionantes. mecenas Muchos artistas tuvieron poderosos mecenas que les ayudaron. multitud Una gran multitud se congregó en la plaza para manifestarse. felpudo Dejaré la llave escondida debajo del felpudo. ronquido Sus ronquidos se oían a través de la pared. hacha El hacha no estaba afilada y no pude cortar los leños. cera La esteticista derritió la cera para la depilación. carroza Cenicienta llegó al baile en una carroza tirada por caballos. guión El guión de la película no era original, sino adaptado. caballito de mar Los caballitos de mar están en peligro de extinción. meñique Se hizo un corte en el meñique cortando apios. cupón Conseguí un 10% de descuento en las botas de agua con el cupón. N aha american A A A ¡Suscríbete!